Espectro Noticioso Estas son las noticias sobre telecom más importantes. El ministro Javier Lainez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso eliminar la tarifa cero de interconexión, pero América Móvil no recibiría una compensación económica retroactiva por parte de otras telefónicas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pospuso para el 16 de noviembre la entrada en vigor de los lineamientos de defensa de las audiencias, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto las controversias constitucionales contra esta regulación. Telcel avanza en el despliegue de su red 4.5G para mayor velocidad, capacidad e internet de las cosas para operarla antes de que concluya 2017. El 14 de agosto inició la presentación de ofertas económicas para 31 frecuencias de televisión digital terrestre, en cuya licitación hay 14 participantes. La frecuencia más atractiva se ubica en la Ciudad de México por al menos 425.929.000 pesos, que es su valor mínimo de referencia. El IFT recaudará menos por la licitación de frecuencias de televisión abierta, ya que las empresas solo pujarán por 31 frecuencias cuyo valor inicial asciende a 957 millones de pesos, 28% de los 3.376 millones que valen los 148 canales que el regulador pretendía subastar. Los 14 competidores que participarán en la contienda no mostraron interés por 79% de los 148 canales disponibles inicialmente. La audiencia en radio aumentó 4% impulsada por la telefonía celular. El consumo de radio en México llegó a 41% de la preferencia en 2016, desde 39.6% en personas que escuchaban radio en 2015. Síguenos en Twitter, arroba Media Telecom. Espectro Noticioso